...costos, monetarios, simplemente. Se ha calculado que la gratuidad universitaria puede costar 3.000 a 4.000 millones de dólares. Una reforma a nivel secundario con gratuidad, fin de financiamiento compartido y además inyección de recursos, tales para mejores soldados ofensores, menos lectivas, mejor infraestructura, etcétera, etcétera, etcétera. Podría costar fácilmente 2.000 millones de dólares. Un refuerzo directo a la educación municipal, entre su dado de arrastre, necesidad de infraestructura y otros, 500 a 600 millones de dólares. Y mejora la cobertura de la educación preescolar, 1.000 millones de dólares o 1.500. Por tanto, ante una existencia de recursos limitados, como siempre, los recursos son monstruosos. O sea, estamos hablando de entre 8.000 y 10.000 millones de dólares como nada. Entonces, claramente va a haber que priorizar los recursos. Va a haber que claramente ver qué hacer primero y qué hacer después, aun cuando está en este imperativo del derecho, del derecho a la educación. Entonces, de ahí yo creo que por lógica, nosotros que somos futuros docentes y que somos estudiantes de historia, deberíamos pensar que nosotros deberíamos hacer la última prioridad. Creo yo, o sea, hay más necesidades en los colegios de educación básica y media y en la educación preescolista. Por tanto, ya habiendo hecho el recorrido por el eslogan, quiero hacer un llamado a la atención más. Por el clima político actual y el clima de la organización social que se prevé para los próximos años, basta ver la llamada atención que ha hecho la estudiante esta semana. Es muy posible esperarse de que existan cambios en el sistema de financiamiento, de gestión, de evaluación en el sistema del derecho. Además de reformas en las condiciones laborales de los docentes, a lo que ha sido reclamado por todos los sectores. Y una inyección importante de recursos en todos los niveles. Estoy aquí hablando de qué dio el plazo. Tal vez los profesores podamos tener alguna ventaja gremial. Mejores sueldos, más tiempo para planificar, tal vez mejores recursos de los establecimientos, pero también adquiriremos mayores responsabilidades. Posiblemente tendríamos que soportar más evaluaciones. Y más que nada vamos a tener que lidiar con los efectos secundarios de toda transformación estructural. Por tanto, creo que no solo hay que dar una vuelta más a los esloganes políticos, porque los esloganes del movimiento estudiantil se fueron apropiados por el sistema político, sino que hay que pensar que nuestra futura actividad profesional afrontará ajustes de modelos y nuevas políticas, que no solamente van a estar coordinadas en principio. Y por lo tanto, va a haber que gestionar procesos pedagógicos en contextos cambiantes. Buena parte de la responsabilidad de la educación está y estará en nuestras manos. Y creo que pasa por nosotros no solo estar al tanto de los procesos de reforma y de participar en el debate público cuando nos corresponda, sino que debemos prepararnos para que nuestro aporte a la calidad de la educación como futuro docente pueda superar los bailees del sistema de transformación. En fin, creo que no podemos dejar que la palabra de la historia nos atropelle, sino que debemos ser capazes de actuar en ella de forma responsable. Muchas gracias. A continuación, se presenta Macarena Piñón Palma, Macarena es estudiante de biología e historia, geografía y ciencias sociales. Además, cursa en ciencias puras y historia, convención de ciencias jurídicas de la Constitución y Universidad Católica del País. Su ponencia se titula Previsiones al Ideario Universitario de Héctor Herrera, Aportes para la Educación de la Universidad Católica. Primero que todo, darles las gracias a Leonardo por esta instancia, para presentar algunas ideas que nosotros hemos tenido ya a lo largo de este último año, por lo que hemos tenido en la presentación. Partir, primero estableciendo igual como hablaba el profesor Calle en la mañana, que la mayoría de los que estamos acá no conocimos directamente a profesor Herrera acá. La verdad es que nosotros llegamos, yo bastante jóvenes, en un tiempo bastante largo que él ya había fallecido, pero aún así su presencia ha estado presente en el instituto, porque como fundador del instituto nosotros también le debemos a denunciar de una marca que poseemos acá. Creo que como parte del análisis que se realizó en la Convención de Estudiantes el año pasado en el Instituto de Historia, nos dimos cuenta que la pedagogía en sí misma está perdiendo cada vez más un poco el tinte que nos distingue de las otras universidades, en especial la pedagogía en Historia. Si bien siempre nos hemos caracterizado por ser un vanguardia en la historia universal, en el área de la pedagogía hemos tenido un poco de falencia, ¿por qué? Porque nos hemos diluido con el tiempo y yo creo, de cierta forma, que hemos perdido un poco el carácter propio de nuestro instituto. Ante eso, en mi ponencia se titula revisiones al ideal universitario de Héctor Herrera Cajas, aportes a la educación actual, y la reflexión que hago en el torneo son a partir de diferentes conceptos que tratan sus ponencias en los discursos de inauguración del año académico a lo largo de toda su carrera, en la cual trata un tópico bastante recurrente, como es la educación y la cultura, como es el hacer bien hecho, como es la responsabilidad y el compromiso educativo, como la educación inmersa en un medio cual debe ser recíproca hacia los estudiantes, y en torno a esos conceptos va a tratar la reducción de la imponencia. Se nos plantea a lo largo del trabajo de Héctor Herrera Cajas la importancia de la educación, así como el rol del maestro en formación y del maestro en sí mismo. Dichos temas son recurrentes a sus reflexiones, no solo a la hora de hablar de su labor como docente, sino a la hora de la labor como docente en general. Él habla del docente y también habla del maestro, y creo que ahí hay un tema clave que hemos perdido a lo largo de la historia en nuestro instituto, y nosotros también como estudiantes. Hemos perdido la noción del maestro como aquel que guía, y hemos tenido la reflexión en torno al profesor que solo entrega conocimiento. Ahí hay que hacer un stop, hay que parar un momento, y ver qué tipo de docentes vamos a ser nosotros en el futuro, si queremos ser solamente docentes reproductores de conocimiento, o queremos ser docentes que formen una conciencia crítica de lo estudiante. También se habla de la promoción y la formación de la cultura. Cultura asociada al conocimiento, y un conocimiento que no es cerrado, no es mezquino, sino que es un conocimiento social, que está inmerso en la sociedad y en las personas. Si bien sus escritos son de hace más de 30 años, algunos que he revisado, nos encontramos con una imagen de educación que no ha cambiado, con problemas o con inquietudes que todavía siguen vigentes, y por lo tanto la educación en Chile no ha avanzado tanto como hemos creído. La labor que conlleva ser docente sigue siendo un obstáculo, sigue teniendo obstáculos y sigue siendo un desafío aún más de 30 años de lo descrito. Vemos que la labor docente conlleva algo que nosotros mismos nos hemos caído en desmedio ante la misma imagen que poseemos del docente. Llegamos a un punto de que los docentes, nosotros como futuros docentes, estamos cada vez decayendo en la imagen que poseemos de nosotros mismos, y eso también debemos reivindicar. Ante dicho contexto, nos centramos en estudiar algunos de los principales tópicos. De esta forma nos encontramos en primer lugar con la primicia de que la educación no es un mero en paz a lo largo de la vida de las personas, sino que la educación es aquello que marca, que forma y que construye la conciencia y el conocimiento de las personas. Es un proceso dinámico y constante a través del tiempo, el cual está en directo contacto con el medio que nos rodea y con las personas que nos forman. Una de esas personas que formaron en este instituto fue el profesor Aracaja. El profesor Camilo hoy día en la mañana hablaba que el conocimiento se debe separar de la persona porque el conocimiento es el que trasciende. La persona es el que nos forma, pero es el conocimiento en que a nosotros se nos transfasa. Muchas veces nosotros utilizamos términos, utilizamos artículos, leemos artículos, y quienes no se dan el tiempo de detenerse en leer el estímulo piensan que es algo coetano. Pero si nosotros nos detenemos en los artículos del mismo profesor Aracaja nos damos cuenta que tiene más de 40 años y aún así sigue origen. El conocimiento traspasa las barreras de las generaciones, traspasa las barreras políticas y barreras ideológicas y ahí está una de las grandes magnificencias del profesor de poder transmitirnos eso. Nos damos cuenta que el conocimiento es construcción, pero no es una simple instrucción y no es una simple técnica que se traspasa a lo largo de las personas. Y eso es algo que nos queda claro en todos sus escritos. Esa pasión por el enseñar, ese compromiso por el enseñar, es algo que nosotros hemos perdido, no solamente porque hemos perdido un poco la identidad del instituto como pedagogía, sino que hemos perdido también una crítica que se le ha hecho constantemente al instituto y no tenemos clara la línea que nosotros estamos pusiendo. Si bien hace 20, 30 años la historia universal era nuestra fuerte, ahora nosotros necesitamos una nueva línea, necesitamos un nuevo ímpetu que nos marque como pedagogía y ¿por qué no volver a los inicios cuando se formó el instituto y volver a esos principios que formaron el instituto? Es así que nos encontramos con la noción de una educación ligada a la producción de conocimiento, pero no es un conocimiento limitado al contenido académico, sino también es un conocimiento ligado a la vida y a las diferentes aristas que están incluidas dentro de nuestra vida. Como planteado en nuestro artículo Educación y Cultura, la educación es para la cultura y la cultura es para el hombre. Por ende, vemos que la cultura es algo social y el hombre debe producir conocimiento para la sociedad y no para uno mismo. También nos damos cuenta que todo aquello que nos envuelve forma parte del conocimiento. Muchas veces nos encerramos en la academia, nos encerramos en nuestros libros y no nos detenemos a mirar a aquellos que están al lado de nosotros o no nos detenemos a mirar el contexto del conocimiento en el cual nos encontramos. La experiencia que implica el enseñar, el educar es traciendo en muchas maneras a la formación universitaria, sino que también se diga la educación informal, es la educación que el profesor Camila decía que en cierta forma era un poco desigual. ¿Por qué? Porque al poseer este edad del profesor, el maestro estudiante o maestro discípulo, se elimina un poco el conocimiento. Él decía que no era así porque ese conocimiento con el tiempo se traspasaba, que llegaba a nosotros, y por algo muchos de los que estamos acá poseyeron el conocimiento al igual que ellos lo poseyeron, porque lo han traspasado hacia nosotros. La labor del traspaso educacional, del traspaso del conocimiento, es algo que está inmenso, está totalmente ligado al legado que nos ha dejado el profesor Eberacá. Por eso es fundamental la noción de que es el bien hecho. No es el traspasar cualquier conocimiento a los estudiantes, no es el enseñar por el enseñar o el estudiar por el estudiar. Muchos de los que estamos aquí presentes somos estudiantes y por lo general dejamos las cosas a medio camino. El profesor Eberacá sostenía que las cosas debían ser bien hechas por el compromiso con uno y por el compromiso con el otro. El conocimiento, el producir conocimiento, el generar conocimiento, el llamar a los otros a producir aquel conocimiento, debía ser un compromiso total. Si tú no amas la profesor, la labor del profesor no tiene, puede identificar el proceso por el cual se lleva a cabo. Dice que la noción del bien hecho debe estar no solo desde el plano material, sino también desde el plano espiritual de la acción, el trasfondo, lo que nosotros queremos lograr. Por eso, la motivación de la CED es el reflejo de la actitud personal que poseemos. Si nosotros dejamos tareas a medias, por así decirlo, dentro de la labor educacional, vemos que no solamente no hay un compromiso con el nuestro estudiante, sino también vemos que no hay un compromiso directo con nuestra labor como docentes. Estamos comprometidos con el proceso educativo y que por ende el bien que se trataba de hacer queda medio. Nos damos cuenta de que sí cuesta hacer un trabajo bien hecho. Cuesta hacer un trabajo bien hecho cuando nuestro rol como docente cada vez queda en desmedro o queda en segundo lugar en torno a las fuentes de información múltiple que nos encontramos. Ya no somos los únicos que poseemos el conocimiento. La diferencia hace 40 años es que no existía aquello llamado internet, sino que solo estaban los líderes de la vida.